Canel Beats No es la cuarentena, yo ya me sentía solo Con frío en el polo, extendiéndome como un oso Cada tema lo escribo pensando en ti El sufrimiento que siento me va a dejar una cicatriz Dice que hay que seguir al corazón Con la frente en alto pero no se a cual seguir Si mi corazón está roto en mil pedazos La palabra amor ya no está en mis pensamientos Y mis mariposas murieron por esa falta de alimento La felicidad se me encuentra muy alejada Pero la tristeza no abandona Y siempre me acompaña la esperanza que tenía de volver al mar Se desvaneció cuando te vi besándote con ese carnal Si te quieres ir pues vete Me cansé de ser un juguete Ya no te quiero ver Andate como un cohete Te niegas que me fuiste infiel Pero Dios sabe la verdad Por lo más bueno que soy Siempre estoy con la soledad Estoy con la depresión Con ganas de desaparecer Estar siempre dormido Y nunca más ver al amanecer Queriste todo por mí Deja que me ría Si nunca estuviste en mis momentos difíciles Viví sin tu compañía No es la cuarentena Yo ya me sentía solo Con frío en el polo Distinguiéndome como un oso Cada tema lo escribo pensando en ti El sufrimiento que siento me va a dejar una cicatriz No es la cuarentena Yo ya me sentía solo Con frío en el polo Distinguiéndome como un oso Cada tema lo escribo pensando en ti El sufrimiento que siento me va a dejar una cicatriz No tengo el apoyo de nadie Pero seguiré adelante Dice que apoyan pero ningún tema comparten A ti te dediqué muchos temas importantes Nunca valoraste y nunca los escuchaste Quiero ser feliz pero fracaso en el intento Dolor es lo que siento vacío Me encuentro por dentro Traición y desilusión de estos amigos Si no les escribo Es porque les tengo de enemigos Les estiré la mano Y ellos me ofrecieron el codo Me di cuenta que siempre he estado solo Para que arrogar amistad Si se van a volver a ir Un consejo no les va a faltar Y siempre estaré aquí Todo me puede faltar Pero si mi droga no soy yo Hay una frase que me causa la desilusión Te digo lo que dice a Drau En una canción Distinta letra Pero el mismo dolor Hey Feria Roldán On Fire Music On Fire Music On Fire Music ¡Gracias!